En Ultravisión nos interesa tu opinión, lo que eres, lo que sientes y lo que piensas. ¿Qué opinas de la educación en Aguascalientes? Pues creo que es uno de los estados que tiene en cuanto a las escuelas mejor educación. Lo he checado con otras ciudades del país y creo que está muy bien, es de las mejores. Pues sí, sí está muy bien la educación, pero hay que meter mucho más el inglés. Bueno, la educación en Aguascalientes, como hemos sabido últimamente, está en muy buen nivel. Bueno, pues a nivel, ¿qué te diré? Que tengo las nietas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Pues más o menos, porque no es muy buena. Bueno, pues se puede mejorar. Bueno, yo considero que ya hay una evolución, ha evolucionado la educación en los diferentes niveles, tanto a nivel particular como a nivel privado, yo creo que ha habido una evolución importante. Mira, para mí, yo por ejemplo, yo soy de fuera y por ejemplo yo la educación superior la crucé aquí. Y se me hace muy bien, o sea, a nivel de otros estados, creo que Aguascalientes está muy bien. ¿Crees que la cultura influye en la educación? Sí, bastante. De hecho, yo creo que es lo que se tiene que reforzar aquí en Aguascalientes, que haya más eventos culturales, que haya, pues todo en cuanto a cultura, porque de ahí parte, yo pienso que sí es muy importante la cultura. Y hablando ya de parte de idiomas también, porque es parte de la cultura, ahora ya en el universo de la educación tenemos también que dominar el inglés en ese aspecto, ¿no? Puede ser. No, pues sí, o sea, la cultura viene desde la casa. Pues porque la cultura, ahora sí que desde la casa, desde el hogar, ahí se van desarrollando, ¿sí? Entonces, pues es como la educación, ¿no? La educación va desde la casa. Claro, yo creo que es lo más importante, ¿no? La cultura es uno de los aspectos muy importantes para nuestra educación. Tenemos que conocer desde el punto donde vivimos hasta el punto más allá del lugar donde vivimos. Aunque yo estoy muy cerca de aquí, hay muchas cosas que son muy diferentes en cuanto a culturas y eso te hace enriquecerte para tener una educación, sí, una mejor educación. ¿Qué mejorarías en la educación? ¿Qué le haría? Bueno, pues tendríamos que empezar por los maestros. Desde ahí, desde ahí viene todo y empezando por allá arriba. Pues mejoraría el seguimiento a los padres, o sea, primero educar a los padres para que después ellos pudieran educar a sus hijos porque es muy importante la escuela, pero la educación básica viene de las familias, entonces más bien haría como escuelas para padres. Pues meter más, este, pues ahora sí que enseñar a los niños, ahora sí que mejores cosas, porque sí falta mucho inglés sobre todo. Pues incluir, no sé, un programa más amplio de cultura en la educación, en el programa de estudios de la SEP. Bueno, pues primero que nada pondría las aulas, que estuvieran, pues cómodas, sí. Yo creo que es importante que tengamos mejores planes de estudios. Yo creo que utilizaría métodos, este, más actualizados. Uno de los métodos que se me ocurre y que en ciertas partes se utiliza, pero no en la mayoría, es un método de multimedia que realmente esté, pues bien diseñado, ¿no? Una educación integral, una educación donde llevaras, este, todo lo que fuera inglés, este, este, valores, ética. Vive la vida ultra. Vive la vida ultra. Vive la vida ultra. En Ultravisión nos interesa tu opinión. Lo que eres, lo que sientes y lo que piensas.